El que busca, no se encuentra, no se encuentra en todas las plataformas digitales, encuéntranos como la mejor Tijuana. El cuadrante está controlado. Somos los autores intelectuales. Cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas. Colina La Escondida, número doce mil cinco. Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. X, H, T, I, M, once mil watts de supremacía. Aquí no más. La mejor FM, noventa punto siete. Una estación de MBS Radio.